Atravesando rayos, haciendo sueños de vacíos Imaginé verte del otro lado Y muerto mío, verte, estar, estar yo Son claras las ideas, nuevas que creen el camino Y así que va a definir los dulces elementos vividos Allí la montaña que atravesa de energía Sacrados mis colores primeros Cercha y arrasar A la montaña que atravesa de energía Desc negativelysó los Dreams Imaginen verte del otro lado ¡Oh! 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 ¡Gracias!